Qué gusto saludarte, qué gusto conocerte y bueno la intención de esta entrevista es pues hablar un poco sobre tu trayectoria a partir de que ganas esta beca que sin duda fue un cambio radical en tu vida y cuéntame cómo fue esa experiencia primero de recibir esta noticia, cómo la asimilaste porque además entiendo que a esta convocatoria participaron cientos de jóvenes mexicanos queriendo estudiar en el extranjero y tú fuiste uno de esos seleccionados. Bueno pues gracias, pues sí como tú ya lo comentas fue un cambio totalmente radical en mi vida yo ya trabajaba un poco haciendo animación antes y esta sería pues la primera vez que propiamente estudiaba animación y pues sí, obviamente me sentí muy feliz porque pues digamos pues estando en México trabajando ya en esto y después pues básicamente que te cae la cubeta de agua donde te tienes que ir a Francia que viene siendo pues uno de los países exponentes de la animación pues a mí me voló la cabeza, estaba muy feliz y pues un poco con la expectativa de qué va a pasar, de qué me iba a encontrar pues sí, es una aventura totalmente distinta entonces pues sí sacudió totalmente mi realidad para bien y para mal o sea viene con todo, es un torbellino de cambios yo la manera en que lo asimilo fue de que es como si toda mi vida copiara en un recipiente y cuando me dieron la beca se sacudió completamente todo cosas nuevas cayeron adentro y cosas se salieron y fue como pero totalmente un cambio gigantesco pues a partir de ahí al llegar acá fue pues todo lo que ya conlleva incluso solamente el emigrar a otro país o sea, choques culturales, el ver que, cómo adaptarte pronto ver cómo ellos ven también aquí la animación también adaptarse a la escuela, mantener el ritmo de la escuela pues sí, fue muy interesante y pues yo muy feliz de haber tenido la oportunidad y de pues ya finalmente con el corto y de pues ya graduarme y todo para mí fue muy curioso porque yo en México pues como te digo nunca estudié, estudié diseño gráfico en algún punto pero pues no me gustó, lo terminé yo no tenía carrera y acabé con un máster entonces pues está bien Oye, ¿hablabas francés cuando te fuiste a París? No, no, no ¿Cómo fue esa experiencia de poder hacer tus estudios en un idioma ajeno al tuyo también? Bueno, pues es complicado incluso sigue siendo complicado, ¿no? porque yo sigo aquí en París y ya estoy trabajando en un estudio de aquí este, pues todos son franceses y afortunadamente el inglés sigue siendo como la la, la, el, el lugar donde todos coincidimos entonces por ejemplo la escuela yo me, yo, yo estuve en una, en una clase que es internacional que es exactamente igual o sea, es, es, es simplemente gente de todo el mundo que, que viene a tomar la misma clase que, que, que que los franceses que ya está, que pues que ya están aquí, ¿no? que viven aquí este, son dos clases, digamos, este, gemelas que una se, se imparte en francés y la otra se imparte en inglés entonces exactamente lo mismo eh, primer año estos dos grupos están separados ¿no? los franceses y los internacionales y en tercero ya no, no existe una división más bien se hacen equipos para realizar el film y ya pues está todo combinado, ¿no? ahí, este, ya no existe una clase es, es una sola clase gigantesca entonces, este, pues de esa es la manera en la que funciona Oye, ¿la beca fue suficiente para la manutención y para tu, tu estadía allá en, en, en París? Sí, 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 sí obviamente, eh, digo pues sí, o sea, en cuestión de la, de la, de la escuela yo nunca vi ningún, ninguna especie de, de pues vaya de recibo que tuviera que pagar en absoluto o cosas así o sea, todo ya estaba completamente cubierto desde que, desde que nosotros llegamos este, sí, sí, sí obviamente, es, es como, como hay que vivir como estudiante, ¿no? no es, este como, como llegar acá y ya está, ¿no? o sea, sí, pero sí obviamente eh, estuviste o has estado dos años, ¿verdad? en, en París sí, sí, sí oye, eh, y bueno, cuéntame sobre La Bestia eh, este es el trabajo con el que finalmente te titulas eh, lo hiciste en conjunto con, con otras personas con otros compañeros todos se titulan con este mismo trabajo ese es, eh, como el proyecto de varias personas eh, como te digo el primer año es como son estas dos clases y en el tercero, eh, básicamente no hay como, como tareas en realidad la única tarea es pues hacer el, el cortometraje para graduarte y el, y el cortometraje es básicamente con lo que te gradúas este, y sí, pues estuvimos trabajando durante todo el año escolar el, eh, incluso más por lo del COVID y toda esa cosa este, trabajamos incluso más de lo que duraba la escuela este, y pues sí, se hicieron adaptaciones para, para, para lograr este que todos terminaran su fin eh, y sí, eh, se hacen en equipos como ya te digo los equipos están conformados pues este, básicamente como la gente se halle este, las dinámicas que se van formando entre, entre los estudiantes eh, a mí me tocó hacerlo con, con dos personas dos compañeros una chica de los Países Bajos que se llama Marlene Van Nune eh, y Alfredo Gerard que es de India eh, ellos dos fueron mi, mi equipo este, pues muy internacional digamos La Bestia es, es un tema muy de México que está, pues muy arraigado por el tema migratorio eh, ¿por qué lo escogiste? ¿o cómo fue la propuesta de hacer este proyecto colectivo? eh, y que haya sido seleccionado justo este tema tan, tan particular de México Sí, eh, es interesante porque, eh, yo, yo obviamente ya conocía de, de esto yo cuando vivía en Guadalajara fue la primera vez que me, que me que me entró la espinita de hacer una historia que, que, que llevar a eso ¿no? pero, y ya tenía como el concepto y todo ese tipo de cosas pero, ah, nunca se pudo o sea, nunca le llevé más allá eh, puesto que como ya verás ahorita el film o sea, eh, pues toma mucho tiempo o sea, toma un año de, de, de dedicarte completamente a eso entonces, eh, pues yo no tenía digamos, este, la manera en la que pudiera darme esa oportunidad, ¿no? de decir, ok, no voy a hacer proyectos de nadie más no voy a hacer, este, nada solamente voy a hacer esto entonces, para mí eh, de hecho el, el, el máster y venir a la escuela como yo ya conocí obviamente todas las personas que hacen animación conocen la escuela y para mí significó mucho o sea, obviamente venir a estudiar pero más en particular para mí era traducirlo a, ok, voy a ir a hacer un cortometraje ¿no? ese, ese era como mi, mi meta a, a, al largo plazo de esos dos años entonces, al inicio de, 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 del último año lo que se hace es que todo mundo te digo, no hay equipos nadie fuerza equipos en lo absoluto en la escuela más bien son la misma gente que los va decidiendo este, se hace como especie de pitch o sea, tú tienes que presentarle a todos los, y a, y a maestros invitados que la escuela selecciona para presentar los proyectos que, que, que te gustaría hacer, ¿no? y los equipos, ¿no? y ellos ya van decidiendo que, que proyectos digamos, pasan a la siguiente etapa o entran a producción y que no entonces, por ejemplo nosotros antes de entrar a hacer el pitch de la primera presentación de la escuela digamos este, pues era más bien la primera presentación era básicamente en ese entonces presentar una idea si tuvieras este arte pero no era mandatorio era más bien como presentar un pitch un argumento un este la idea en general de lo que esperabas hacer con esta historia y digamos pues lo más este como se dice pues sí lo más primordial y lo más este prematuro posible entonces previamente a esa presentación nosotros nos juntamos y empezamos a hacer lluvia de ideas y había en ese entonces había muchas historias que que está estábamos potencialmente por elegir una de ellas y siéndote bien sincero yo creo que era de las que yo menos pensaba que íbamos a hacer era La Bestia y eso era porque era muy específico ¿no? porque es muy específico incluso algunas gentes especialmente como proyectos estudiantes y más en animación tal vez como puede dar un poco de pues tu maestría o tu tu proyecto como con un tinte político o con cosas este más este pues digamos de la vida real ¿no? entonces nosotros estábamos buscando muchísimas historias yo tenía este yo piché muchas muchas más este y se las este enseñé este mis compañeros también entonces pues ya empezamos a hacer como alineación ¿no? de qué historia nos gustan y ya al final fue como que La Bestia fue pues bueno a ver vamos a primero primero vamos a empezar a aventar historias y vamos a seleccionar las que les gusten las que no nos gustan después entramos en una dinámica de ok ¿qué tal si en vez de decir historias decimos como como sentimientos o cosas que nos gustaría evocar con una historia entonces empezamos a decir palabras como por ejemplo este nostalgia o madurez o amistad ¿no? entonces en una de esas como que todos coincidieron en hacer algo con transformación o sea ¿qué pudiéramos hacer algo con la palabra transformación? porque la palabra transformación es muy amena a la animación ¿no? porque pues te da mucha libertad y pues quieres explotar un poco el medio pero a mí me me interesaba mucho como como poder usar esa transformación pero no solo por el aspecto visual sino como ¿qué puedes hacer con 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 esa palabra? entonces hablo a un nivel de los personajes ¿no? porque en la historia no sé si ya viste el film pero en en el corto ah muy bien en el corto este pues básicamente la historia es la de Guayaba no es como que no trata realmente de la bestia o sea es como el set este y la historia es la de él y es su transformación de ser de un pirata a un héroe básicamente y de Lupita es la historia B que vendría siendo de un paquete a un milagro ¿no? para él no era un paquete el inicio de la historia después se vuelve algo más un paquete algo tan tan este importante para él que le cambia la personalidad y la historia C es la del tren que transformamos el tren desde un set a un personaje digamos entonces era era como encontrar todo ese cuál era el escenario más ameno para poder llevar a cabo la palabra transformación pero no sólo a un nivel visual sino a un nivel también de historia este y cuando yo les conté que había esta cosa en México que era real y que pues yo que yo tenía era la única historia o de las pocas que yo tenía como que el elemento de transformar visualmente estaba en esa historia ¿no? entonces cuando yo les conté como que hicimos Conecte muy fuerte no tanto por el concepto necesariamente de transformar al tren a una bestia a un monstruo sino más bien como a un nivel más humano ¿no? porque éramos tres personas de distintos lugares llegando a un lugar que no es el suyo tratando de pues de buscar una oportunidad de buscar el siguiente paso a tu carrera el superarte ¿sabes? como el tratar de pues de tú mismo transformarte para bien ¿no? entonces en ese en ese sentido nosotros conectamos mucho y eso fue lo que al final hizo que decidiéramos de que pues dale yo creo que esto esto es lo que tenemos que hacer si bien es muy específico de un país porque pues obviamente somos de tres países distintos este mis compañeros conectaron inmensamente y creo que fue una de las cosas más de los no obstáculos pero retos que presentó un poco la historia porque pues era cada cosa que 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 hacía cada avance digamos en historia o decidir algo que hacer era como también tratar de empapar a mis compañeros de 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 por qué esto ¿no? porque muchas cosas a lo mejor ellos no pudieran entender porque no lo experimentan así de donde ellos vienen ¿no? o sea cosas tan sencillas y tan simples para hacerlo un poco más creíble para que la gente mexicana que lo vea sienta que sí es mexicano pues o sea que esa era una de las cosas que nos nos estábamos muy que teníamos mucho en la cabeza de que cuando se vea se tiene que ver que sea como mexicano ¿no? que no sea como algo que como que un estadounidense o un inglés se hizo pensando que eso es México ¿no? o sea teníamos como que queríamos ser un poco fieles entonces cosas como por ejemplo cuando Lupita se le acerca a Guayaba en un en una escena y como que lo quiere agarrar él le hace como ¿no? como esta seña como es muy mexicana ¿no? ellos no lo hacen en otros países y el explicar eso es como ¿pero qué es eso? ¿no? me preguntaban ¿pero qué significa eso? y yo les decía pues es que no sé qué significa simplemente como que cuando tú te medio enojas o como que le haces hasta para allá a alguien tiendes a hacer eso ¿no? o sea un perla es ¡hey! ¿no? ese tipo de cosas entonces cosas tan tan simples como esas era como tratar de empapar todo el tiempo y tratar de respetarlas y eso fue creo que una de las cosas más más interesantes pero pues sí por eso conectamos y también por eso la decisión de que sea en español el cortometraje sí 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 de hecho eso fue como que de las cosas desde el inicio supimos de que o sea no podemos hacer o sea obviamente tal vez la cosa más inteligente hubiese sido hacerlo en inglés con subtítulos lo que sea ¿no? pero también nosotros decíamos oye pero pero pues si ya estamos haciendo algo tan específico ¿por qué no hacer? o sea ¿por qué no hacer lo más específico a lo más que podamos de hecho a como está el film ahorita nos hubiera gustado todavía hacerlo aún más específico ¿no? nos hubiera gustado una de las cosas que se quedaron fuera de de la de la canasta y del proyecto fue como hacer como casi casi llevar el tren por los lugares específicos ¿no? como trazar el mapa y poner los lugares en el background lugares que pudieras ver en México y todo eso nos hubiera encantado poder hacer eso pero fue una de las cosas que lamentablemente por pues digamos presupuesto aunque no es presupuesto porque no hay un presupuesto pero pues tiempo ¿no? de la escuela y manos que teníamos para hacer el proyecto pues fue una de las cosas que no pudimos hacer especialmente porque todo se está moviendo ¿no? siempre se está moviendo atrás y pues todo lo tienes que dibujar entonces no no pudimos lograr hacer eso pero de hecho en cuestión del lenguaje sí fue una cosa muy que desde el inicio nos dimos cuenta de que sí pues sí tiene que ser en español y en español mexicano ¿no? porque no pues sí era como si ya lo estamos haciendo nuevamente específico pues vamos a seguirle y de hecho por de eso mismo nace la idea de 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 la música ¿no? porque una de las cosas que era más difícil era como pues estamos acá en Francia era como cómo vamos a hacer el casting para una niña primero y luego si hay que cantar cómo vamos a conseguir alguien que cante en español ¿sabes? o sea era como al inicio estábamos un poco preocupados por eso pero estábamos tratando de empujarlo ¿no? lo más posible de que no hay que preocuparnos por eso ahí nomás no hay que parar no hay que parar no hay que parar al final no pudimos conseguir a una a una voz para Guayaba me tocó hacerla a mí conseguimos la voz de de Lupita una una niña que es este de papás franceses que nació en México cuando ellos vivían en México y pues tiene el acento este mexicano fue así como que súper raro conseguirla a ella eh Luis Yumel se llama este y pues ellas pues encantadas de de su mamá y ella de 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 estar en el proyecto y la voz de la chica de Rebeca ella también es una bueno ella es mexicana pero se vino a Francia y vive en Toulouse y pues yo ahí empecé a buscar por internet de que a ver gente que 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 pueda cantar estamos tratando de hacer una canción este también era difícil ¿no? porque no podíamos decir la canción pero también era tratar de encontrar como como el feeling adecuado este y al final pues ya conseguimos a ella afortunadamente y creo que quedó bastante bien y por la regresando no me quiero ir mucho a otro lado pero el lenguaje también por eso pusimos la canción porque la canción no teníamos tiempo de es como cuando cuando empieza el montaje con la parte de la canción este queríamos hacer de cierta forma evocar que pasan muchos días pero también queríamos este mostrar el vínculo que ellos estaban formando pero también por una forma de pues pagar respeto y ser fiel un poco a lo más máximo posible mostrar un poco los inmigrantes sin que ellos pasaran al primer plano y taparan la historia que nosotros queríamos contar que era la de ellos dos ¿no? entonces lo que se nos ocurrió fue hacer ok bueno ¿qué tal si en el montaje visualmente como no tenemos mucho tiempo porque pues no tenemos mucho tiempo ni para hacerlo ni en pantalla ¿por qué no ponemos ciertas escenas donde abordemos un poco de problemáticas que sepamos de documentales y cosas así de la vida real pero ese va a ser digamos que cierto porcentaje de la información competente a los inmigrantes ¿no? y el otro recurso que usamos fue la canción porque la canción realmente si tú te fijas en la letra básicamente es la voz de ellos no habla de Lupita no habla de Guayaba habla como si todos en un grupo tuvieran un diálogo en la película ¿no? y esa fue como el otro la otra herramienta que utilizamos para darle un poco de exposición a los personajes que estaban en el background pero que importan mucho ¿no? Oye Ram y bueno ya concluyes con este trabajo tus estudios ¿cuáles son tus planes de ahora en adelante ya con este máster? Pues los planes es seguir haciendo historias yo creo que ¿cómo explicarlo? yo me veo más como como un cineasta que animador cosa que cambió con los últimos años porque antes mi mi deseo más fuerte era ser como el mejor animador que pudiera ser ¿no? porque es muy difícil y porque pues tienes que saber dibujar tienes que saber la animación tienes que te pide muchísimo este digamos este pues te demanda mucho ¿no? Entonces yo quería hacer eso quería hacer eso quería hacer eso pero poco a poco pues la cosa de storytelling y todo esto empezó a tomar fuerza que nunca 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 se alejó de mí porque pues también hago música y todo eso y va como de la mano entonces ya al final como que yo mismo ya entré en esta ¿cómo se dice? como epifanía donde dije no ya realmente lo que quiero hacer es cine este y voy a utilizar la animación entonces esto ya pasó hace como unos tres, cuatro años entonces ya he estado más como metido en en guión y en 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 cómo llevar a cabo estas historias entonces la idea es seguir haciendo este cortometraje que es ahorita como digamos a a corto plazo es este pues digamos abrirme el paso aquí en Francia un poco para poder seguir como nutriéndome y también a medida de lo posible valerme de las posibilidades que ellos tienen para producir este de igual forma si si o sea obviamente los proyectos pues van a ser distintos ¿no? porque las ideas para para películas y de cortos son totalmente distintas unas de otras pero es lo mismo que con la bestia ¿no? es utilizar no importa de dónde saques los recursos en este caso pues de de Francia y de la escuela para hacer una historia que no tiene nada que ver con con eso ¿no? o sea es de otro país de otra cultura entonces para mí es eso como quiero quiero ver cómo abrirme paso acá y con las posibilidades que Francia ofrece y ir creando historias para todos lados ya estás trabajando ¿no? ahorita hace rato me comentaste estás trabajando en un estudio sí y por eso el plan es quedarte allá porque bueno ya tienes como un poco resuelto también ese tema ¿no? bueno pues sí el resuelto es tal vez muy grande porque es más bien como es una perpetua batalla ¿no? porque pues cada año hay que renovar visa hay que tener papeles hay que seguir aplicando cosas entonces no es como como en México de que pues cuando yo o sea pues si yo me voy a México pues no tengo que hacer nada excepto pues trabajar ¿no? acá hay que hay que hay que seguir como estar todo en regla con lo de los tus permisos este y pues seguir abriéndote paso en pues con el lenguaje con los con contactos en estudios y todo eso o sea no es como que esté necesariamente resuelto porque hay muchas cosas ¿no? en México pues ya ya pues ya conocía mucha gente ya ya tenía experiencia en eso pero acá es como eso sí no cambia nada de lo de la animación y del craft y todo esto es la misma se siente igual solo que pues es como si es un tablero distinto ¿no? es completamente distinto entonces hay que hay que acostumbrarse a un nuevo tablero y hay que buscar dónde están las cosas y todo eso este pero pues sí oye vi en el bueno en tu post tu lo que el tweet que hiciste como hablando del corto y que terminabas pues le agradecías a Guillermo del Toro por pues por la oportunidad que te dio ¿sabes si él ya finalmente pudo ver tu mensaje? si te respondió si te dijo algo sí bueno pues este ahí él retuiteó el tweet y puso ah que puso como puso algo así como de de nada o algo así este y un abrazo pues sí no pero obviamente no he tenido la oportunidad de hablar con él pero pero sí yo creo que ya lo ha de haber visto yo creo que ya sabía antes yo creo que que saliera porque pues tiene contacto con la escuela y digo ya al final de de lo que pasó de la escuela con todo eso del COVID todo se volvió como muy muy raro era muy muy diferente cuando llegamos o sea hablo con los maestros incluso o sea no ibas tanto a la escuela parte del corto lo trabajamos a distancia este pero por ejemplo al inicio si nos tocó este conocerlo y así platicar acá en París con él este y en ese entonces pues no había bestia no o sea yo tenía la historia ya pero no había como plan para hacerlo este pero pues ya después si la escuela le pasa ahí en datos siempre pues qué gusto conocerte Ram y muchas felicidades esperamos seguir escuchando de ti en el futuro ya con con más proyectos y ojalá pronto podamos ver un largometraje tuyo yo sé que son palabras mayores pero ojalá podamos ver algo tuyo pronto porque siempre es muy de mucho orgullo ver que jóvenes mexicanos están triunfando en el extranjero no hombre muchas gracias no pues gracias por la oportunidad y por aceptar la entrevista no siempre gracias gracias no 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 lo Gracias.